Hey, hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos reaccionando al Dios Michifu Se preguntarán, ¿por qué no subes un video de Minecraft? ¡Grande es un idiota! No, mentira No soy un idiota Nelson, no mentira, voy a respetar mis subs, bueno, gente que todavía no hace mis subs Ya Porque voy a subir videos de Minecraft solo los lunes o martes ¿Ok? ¿Está claro? Pongan el chat, que largo Ok, vamos con el video Uy, que bueno No Uy, que bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, sí, una vez me pasó... Obvio, tonta... No... Se pasan... Digo lo mismo mucho... No, 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 no... Uy, de verdad, pensé que iba a sacar una pistola... No, perrito... Uy, qué bueno... No, 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 no... No, ese canal, qué asco... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... El cuco... No, 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 no... Qué tierno... No, una vez me pasó... Hace mucho... Intenté romper eso... El diamante... El diamante... No, si parís... What the fuck? Pablo de Cuba... Pablo de Cuba... Y la musiquita Y la musiquita No, es una estufa 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 No, es una estufa